Dere Rosa compareció nuevamente en corte desde temprano en un esfuerzo de la defensa de respaldar su moción de buscar el traslado del adolescente de 13 años a un centro juvenil y no en la prisión donde se encuentra en Metro West, luego que un gran jurado decidiera que debe ser juzgado como adulto tras apuñalar mortalmente a su madre en Hialeah el pasado 12 de octubre. Hoy entrevistaron a dos maestros que le imparten clases a la menor en el centro de Metro West y a un psiquiatra experto que habló sobre el impacto que tiene que personas con problemas mentales estén confinadas en solitario y los efectos que puede tener en Rosa. Sin duda lo más impactante de la audiencia se registró ayer cuando la fiscalía presentó la confesión de Dere Rosa al ser interrogado por un detective de Hialeah tras la tragedia. En ese momento al escuchar su voz Rosa por primera vez se le ve bajar la cabeza y quebrarse. Se agarra la cabeza de forma desesperada. La escalofriante confesión del menor de 13 años conmocionó a sus familiares. Se le escucha decir me desperté, agarré uno de los cuchillos de cocina y luego fui a su habitación. Yo la maté. Fueron las palabras con las que Rosa confesó el violento crimen. El detective de Hialeah, el Osegui, agregó que el menor maldijo en español a su madre antes de apuñalarla 46 veces en todo su cuerpo. Durante la desgarradora audiencia se supo que el acusado buscó información sobre cómo matar personas con cuchillos antes de la tragedia. Las búsquedas en línea incluían preguntas como cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien. ¿Un cuchillo pequeño sirve para matar? ¿Es más fácil matar a alguien con un cuchillo pequeño? ¿Y puede un cuchillo cortar huesos? Tras la tragedia, Rosa confesó que se comunicó con un amigo en línea que nunca conoció personalmente. Identificado como Swiren, le dijo que había matado a su madre y le envió dos fotografías de su cadáver y una selfie donde se le ve posando con lo que parece ser sangre en las manos. Leana Astorga, Noticias Telemundo. Leana Astorga, Noticias Telemundo.